Y el cuerpo de bomberos del municipio de Arauquita rescató un delfín rosado que se había quedado atrapado en un lago en la isla de Bayonero. Los socorristas lograron trasladarla al hombro al río más cercano. La comunidad de la isla de Bayonero de la vereda La Tigra, el municipio de Arauquita, informó al cuerpo bombero que una tonina se encontraba atrapada en el barro en el lago donde se encontraba y que al parecer se estaría muriendo por la sequedad. En estos momentos nos dirigimos al sector de La Tigra, cerca del centro poblado de Reinera, con el fin de recuperar, salvaguardar la vida de un delfín rosado e infortunadamente que fue atrapado en una de las lagunas de este sector. Gracias al llamado de la comunidad que ha estado muy atento, al concejal Giovanni Valencia del municipio de Arauquita, partido verde comprometido con el medio ambiente, las unidades de bomberos y un miembro de la comunidad, pues nos dirigimos a hacer esa recuperación y estaremos informándoles de todo lo que se vaya llevando a cabo. El comandante del cuerpo bomberos del municipio de Arauquita de inmediato se desplazó con varios hombres a rescatar el delfín rosado para poderlo llevar a un río. El día de ayer, sobre las 10 de la mañana, se recibe el llamado de la comunidad de la isla Bayonero, vereda La Tigra, manifestando que un delfín rosado o tonina, como le llaman en Arauca, había quedado atrapado en una de sus lagunas. De forma inmediata y con la autorización de la Secretaría del Gobierno Municipal, el acompañamiento de un concejal y la comunidad, procedimos al rescate, generamos un desplazamiento desde Arauquita hasta la vereda de la pesquera y después 15 minutos en lancha. Los socorristas que participaron en el rescate de la tonina lograron atraparla con una red y luego sacarla del lugar donde se encontraba. Se llega al lugar donde estaba ese animal atrapado, procedemos de forma inmediata a capturarlo con una malla y se traslada alrededor de 400 metros al hombro hasta la orilla del río Arauca. Por fortuna, pues, y gracias a Dios todo salió muy bien y se liberó sin ninguna novedad. Los hombres lograron llevarla a unos 400 metros del lugar para dejarla en libertad en un río del municipio de Arauquita.